...ventaja para Dobos 15, Estrada, las manos eran de Elías, el intento de Barónio, Hernández, Sevine Sánchez, Valarolo, suelta, el off-flow para Cipriani, que pasa y se va rumbo al trae Cipriani, trae Cipriani, trae Cipriani, trae, 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 de Dobos 15, Lautaro Cipriani que desplegó toda su velocidad, abróchense los cinturones.